Por una cabeza de un noble potriz Que justo en la raya afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al mirar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una guerra todo mi querer Por una cabeza todas las locuras Su boca que besa borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida Que no importa perderme mil veces la vida Para que sufrir cuantos desengaños Por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero si un mirar me llene al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba Un final reñido y ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo Yo me juego en entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Por una cabeza todas las locuras ¿Qué importa perderme mil veces la vida ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!